Se cuenta que Odín, padre de todo, deseaba la reputación de ser el más sabio entre los sabios, y no era por poco, ya que había ganado su inmensa sabiduría al costo de uno de sus ojos, como pago por poder bebé del pozo de Mímil, y a través del sacrificio hecho al colgarse en lo alto de la rama del gran árbol. Entonces, ansioso por probarse a sí mismo que nadie podía superarlo en conocimiento, decidió competir con el más sabio de todos los Jotun, aquel gigante llamado Vavtrudnik. Para ello, como una forma de corroborar la fama de su adversario, consultó con su esposa Frigg si era prudente visitarle, pero la diosa trató de disuadirle, ya que no se conocía a otro gigante que le superase en inteligencia o poder, y por ende, podría resultar demasiado peligroso enfrentarle. Pero Odín había conseguido vasto conocimiento de sus viajes y se había enfrentado ya a otros dioses, por lo que no le importaba el peligro si con ello podía hacerse con el título de ser el más sabio. Sin embargo, decidió atender a la desconfianza de Frigg, viajando a Jotunheim bajo el nombre de Gagrad, el Caminante. Al llegar al Castillo del Gigante, Odín enardecido se presentó como contrincante, evidenciando que su única intención era probar su inteligencia. Además, le exigió al Gigante que le atendieran como dictaban las leyes nórdicas. Pero a pesar de la intromisión, Vatrutni se tomó las cosas con mucha calma. Sonriendo, le dijo que subiera a su estrado y conversara con él, pero le advirtió, de mi palacio no saldrás si no me vences en sabiduría. Gagrad rechazó la petición y desde la sala baja decidió responder a las primeras incógnitas que el Gigante Vatrutnir profirió. Comenzó entonces preguntando por los nombres de los caballos que conducen a Dak y Noth, por el nombre del río que dividía a Asgard de Jotunheim, y por el nombre del campo en donde los dioses enfrentarían al Gigante Surt en su última batalla. Y a todo esto contestó Gagrad correctamente. Esquifaxi y Romfaxi se llaman los caballos, Ifin el río de calor perene, y Vigrid será el gran llano que resistirá a la embestida de Surt. Entonces el Gigante, emocionado por digno contrincante, quiso brindar sazón a la ya empezada batalla intelectual, diciendo Sabio eres invitado, pues ven, sube al escaño y siéntate. Apostemos la cabeza en este palacio para ver quién es el más sabio. Entonces fue turno de Odín. Preguntó por el nombre del Gigante de cuyo cuerpo los dioses extrajeron el material para todo lo creado. Por el nombre del padre de Mane y Sol, por los nombres de los padres de Dak y Nod, por los nombres de los padres del invierno y el verano, y muchas otras interrogantes que Vaftrudnir contestó acertadamente. Entonces, viendo Odín que no era posible vencer en sabiduría a aquel Gigante, se aventuró una última pregunta diciendo. ¿Podrías responder qué palabras susurró Odín al oído de su hijo Valder cuando su cadáver fue puesto en la pira funeraria? Sabiendo que nadie, excepto el mismo Odín, podía conocer la respuesta a dicha pregunta, Vaftruni se dio cuenta de que su contrincante era el mismo padre de todos. Odín, aceptando su derrota y, por ende, la pérdida de su cabeza, respondió. Nadie podría saber lo que en tiempos antiguos, Odín le dijo a su hijo al oído. Con esta funesta boca, la caída de los dioses y mis cuentos antiguos he contado. Contra Odín, en conocimiento me he enfrentado, pero el más sabio siempre serás tú. Y es así como esta última pregunta quedó sin respuesta. Pues nunca sabremos qué palabras dijo Odín a su hijo más amado antes de enviarlo a las profundidades de Helheim. Pero el gran pecado no quedará impoluto, porque desde las profecías de los hechiceros del norte, llegará la semilla de Odín a tomar venganza a la afrenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!